Chihuahua, necesitamos que se retomen o se sustituyan las NOMS de salud que ya fueron eliminadas el 1 de junio. Y es que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la eliminación de 65 NOMS, de las cuales más de 30 están relacionadas con la salud. Luego de la eliminación de varias normas oficiales mexicanas en el pasado mes de junio, solicitamos al gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud, a retomar la vigencia de estas normas eliminadas, especialmente las relacionadas con el tema de salud, o sustituirlas por las nuevas NOMS que supuestamente se van a proponer. El Diario Oficial de la Federación enumera 147 NOMS, de las cuales 82 fueron propuestas para analizarse y trabajar, mientras que 65 de las que destacan, las de salud, serían canceladas. Es de verdad necesario que estas normas oficiales mexicanas estén vigentes, ya que son de gran ayuda como guía, son una guía de atención para las personas, de cómo deben realizarse ciertos procedimientos médicos, de acuerdo con lo que la experiencia nacional e inclusive internacional nos ha brindado, y no a criterio personal de trabajadoras o trabajadores del sector salud. Por eso es muy importante no permitir que obviamente el gobierno federal y morena destruya lo que con tanto trabajo ha construido el propio pueblo mexicano por caprichos o enemigos imaginarios, como lo han hecho con los fideicomisos, que ustedes saben, el Seguro Popular, y en este caso las normas oficiales mexicanas. Porque debemos defender los avances que hemos tenido, los avances históricos que hemos tenido en México. Vamos a seguir defendiendo la salud porque necesitamos más salud para todas y todos los mexicanos.